Chapeadora Mi lady también es una chapeadora Mi lady es una chapeadora La reina también es una chapeadora Todas las morenas que están aquí son chapeadoras El coro del Suárez es un chapeador general Todas las familias del general Suárez son Las mujeres son 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 Las bonitas son chapeadoras Las divas ellas son son chapeadoras Las rubias son bonita una chapeadora Las brigaditas son chapeadoras Y las mujeres son chapeadoras Las mujeres son 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 Chapeadoras Las mujeres son son chapeadoras Chapeadoras Suárez Chapeador Suárez general Chapeador Suárez general Chapeador Hay las mujeres son chapeadoras Hay las mujeres son chapeadoras Hay las morenas son chapeadoras Hay las rubitas son chapeadoras Chapeadoras Todas las flacas son son chapeadoras Todas las flacas son chapeadoras Hay las rubitas son chapeadoras Las mujeres son son chapeadoras Chapeadoras Chapeador 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 El baile no es chapeador 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 El baile de la chameadora, vamos a entrar en el chameador Son, 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 son Chameadora Todas las familias de Suárez son Chameadores Mi lady, tú eres una chameadora La primera chameadora Suárez, mi lady Chameadora Ahí las rubitas son Chameadora Ahí las boletas todas son Chameadora La dovia tuya es una Chameadora Todas todas son Chameadora Tú eres chameador o chameadora Chameadora Chameador o chameadora Chameadora Una chameadora por aquí Otra chameadora Otra chameadora Todas las mujeres son Chameadoras La mano arriba Chameando, chameando, chameando Chameadora 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Cuánto campeón ha ganado! ¡Atapeleando, cabrón, campeón! ¡Que levanten la mano a los hombres! Aquí no hay hombre. No hay hombre. ¿Y tú qué eres, Moreno? Levanten la mano. Yo dije que levanten la mano a los hombres. Pero ¿y esa Moreno qué? ¿Y esa Moreno qué viene? Hermano, levanten la mano a los hombres, los que son hombres. Todos los hombres que levantaron la mano son champeadores. Todito, todito. Yo quiero un aplauso bien fuerte para toda mi gente.